¡Suscríbete al canal! Nos saluda con mucho gusto su amigo Roberto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que ya sea nuestra pareja sentimental, algún familiar o un amigo, tienen estos una personalidad muy imperativa o son agresivos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Es por eso que en esta ocasión voy a mostrar un ritual para endulzar, ya sea nuestra pareja sentimental o cualquier otra persona. Veamos los elementos que vamos a utilizar para este ritual. En este ritual tiene mucho que ver si va a ser para una pareja sentimental o para algún otro tipo de persona, ya sea amigo, familiar, etc. Para la pareja sentimental se van a utilizar tres veladoras de color rojo y para otro tipo de persona deben de ser tres veladoras de color blanco. Los demás elementos que vamos a utilizar son los siguientes. Un plato blanco extendido Miel Azúcar Canela Canela en polvo Ruda seca Esencia de lavanda Esencia de benjuy Incienso de canela Incienso de canela Un pedazo de papel blanco Un plumín indelebre de color rojo Una fotografía de color rojo Una fotografía de la persona Agua bendita Cerillos de madera Y la oración para endulzar Esa oración como ya saben La voy a dejar en mi blog El link está en la descripción del video Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer es tomar el incienso de canela Y lo vamos a encender Esto es para que nos acompañe en todo el ritual Y para que purifique el ambiente Después en nuestro altar o en una superficie plana Vamos a colocar el plato blanco Extendido Habiendo hecho esto Vamos a tomar el azúcar Y vamos a trazar encima del plato Un círculo En el sentido de las manecillas del reloj Ya que hayamos trazado el círculo con el azúcar Vamos a tomar la canela en polvo Y la vamos a poner encima del círculo Ya que tengamos el círculo Trazado con el azúcar Con la canela En polvo Vamos a tomar la miel Y sobre este mismo Vamos a vertir un poquito Encima El azúcar y la canela Habiendo hecho esto del círculo Con el azúcar La canela en polvo Y la miel Vamos a tomar nuestra veladora roja O blanca Según sea el caso Y le vamos a untar Agua bendita En toda la superficie Habiendo hecho esto Vamos a colocar nuestra veladora En medio del círculo Ya que tengamos la veladora dentro del círculo Vamos a tomar la fotografía Y la vamos a colocar de esta forma Tomamos el pedazo de papel blanco Y en el vamos a escribir el nombre completo De la persona Que vamos a endulzar Y la vamos a untar Un poco de esencia de Mejuy Un poco de esencia de lavanda Un poco de canela En polvo Y un poco de miel Y lo vamos a untar en todo el papel Ya que untamos todas las esencias La miel Y la canela en polvo Con el papelito Lo hacemos rollo Y la vamos a meter Dentro del orificio De la veladora Lo dejamos con un par Que se vaya lo más profundo que se pueda Habiendo hecho esto Tenemos cuatro gotitas de Benjuy Encima de la veladora De igual forma Cuatro gotas de esencia de lavanda Un poquito de miel Un poco de canela Con el en polvo Y un poco de ruda seca Habiendo hecho esto Vamos a proceder A rezar un padre nuestro Ya que lo hayamos rezado Vamos a decir la siguiente oración Tres veces Oración que ya en videos pasados La he dicho Que dice así Esta no es una antorcha Es el espíritu bendito de Y decimos el nombre completo De la persona que vamos a endulzar Nuevamente Esta no es una antorcha Es el espíritu bendito de Nombre completo de la persona que vamos a endulzar Última vez Última vez Esta no es una antorcha Es el espíritu bendito de Nombre completo de la persona Tomamos los hilos de madera Y la encendemos Ya que está encendida la veladora Vamos a rezar la oración Para endulzar a la persona Como lo dije en un principio Esta oración la podrán encontrar en mi blog El link está en la descripción del video Cuando ya terminemos de rezar la oración Para endulzar Vamos a cerrar Con otro padre nuestro En cuanto veamos que ya se va a terminar La primera veladora Hacemos el mismo ritual Con la segunda veladora Y así con la tercera En lo que dura el proceso De las tres veladoras Hay que estar al pendiente De que no se apague Y si esto llegara a pasar Inmediatamente volverla a encender Además De que se debe de rezar Todos los días La oración para endulzar Ya cuando se haya terminado Todo el proceso El azúcar La podemos vertir En el lavabo con agua Y el plato lo podemos lavar Y volverlo a reutilizar Para futuros rituales De esta misma índole Bien amigos Esto sería todo Este es el ritual Para endulzar Aún así como ya saben Si tienen alguna duda O pregunta Me la pueden hacer aquí En los comentarios O por medio de mi página De Facebook O de mi blog Los enlaces Los dejo en la descripción Si les ha gustado este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Y que lo compartan Con sus amigos Suscribanse a mi canal Para que sigan recibiendo Este tipo de material En cuanto yo lo suba Este es mi canal Esoterismo ayuda espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias!